¡La concha puta de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Vení, cagón! ¡La puta madre que te parió! ¿Qué pasa, tuerto? ¡Acercate, si tenés huevo! ¡La concha de tu madre! ¿Te molesta el ruido? ¡Te voy a matar, la puta madre que te parió! ¡Te metiste con la familia, hijo de mil putas! ¡Te voy a matar! ¡La concha de tu madre! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Mal cagado, Zorete! ¡Mal cagado! ¡Te metiste con mi familia, hijo de mil putas! ¡Vos no tenés códigos de un porongo! ¡Vos sos una mierda! ¿De qué código me habla? Si vos sos el primero en romperlo. ¿Qué te pasa, te duele la cola? ¡Te duele la cola! ¿Le contaste a los muchachos que te rompieron el orto? ¿Y gozaste como una yegua? ¡Puto! ¡Negro! ¡Puto! ¡Culo roto! ¿Qué van a hacer con el loco, che? ¿Lo van a velar o lo van a comer un sanguchito? Voy a prender fuego todo este patio con todos ustedes adentro, hijos de mil putas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!